Compañeros y compañeros, saludar a todas las delegaciones de Bolivia, de los nuevos departamentos, saludar a la presencia del Pacto de Unidad, saludar a algunas organizaciones nacionales, regionales, de nuestra querida Bolivia presentes en Buenos Aires. Saludar sobre todo a la prensa nacional argentina, como también a la prensa internacional, que saben que tendríamos una enorme responsabilidad hoy día para definir nuestro candidato rumbo a las elecciones nacionales del 3 de mayo. No es sencillo para mí, no es sencillo para los dirigentes nacionales, no es sencillo también compañeros de la dirección nacional, para los lindos debates, con contenido programático, ideológico, económico, todas por donde se quería Bolivia, que tardamos 7 o 8 horas de debate. Y saben, hermanos y hermanos, evaluando brevemente, el 3 de mayo nuevamente vamos a ganar en la primera vuelta de la selección nacional. El 20 de octubre del año pasado ganamos de la primera vuelta, lamentablemente nos nos robaron el triunfo, por muchas razones que en algún momento hemos explicado en la conferencia de la prensa. Ustedes saben que había varios precandidatos, por ejemplo, me acuerdo, empezó el doctor Eduardo Rodríguez Betzé, expresidente, era nuestro defensor legal, con el mal ante la Haya, y algunos dirigentes nacionales me hicieron preguntar si es verdad candidato o no, él me dijo, no soy candidato, pero va a seguir apoyando el proceso de cambio. Una gran personalidad, doctor Eduardo Rodríguez Betzé. Otro también estaba en la lista, apareció, compañero Gringo González, nuestro ex senador, igual, compañero, hice consultar con este candidato. Había también algunas listas, encuestas en redes, compañera Adrián Salvatierra, compañera Daniela Montaño, hasta Héctor Arce salió en la encuesta. Pero quedaron, compañeras y compañeros, cuatro precandidatos. Diego Pari, lo he visto que o banca, estaba Adrino Andrólico Rodríguez, y la compañera Luis Sánchez, con cuatro precandidatos. Debate por departamento, algunos sectores sociales, por los dos candidatos, por los cuatro candidatos, perdón. Y hace dos, tres días atrás, yo como que a los cuatro precandidatos, para conversar con ellos, me dijeron, ellos, quien sea el candidato, van a ser unidos. Solo no vino, solo no vino, compañero Andrónico, porque tiene proceso, estar en Bolivia, levantar la voz a la dictadura y hacer visión. Alzar la voz al golpe de Estado, ya es ser terrorista. No tiene proceso, no vino, pero mandó una carta. Yo voy a pedir a nuestro compañero, en la lectura, primero la carta de Andrónico, después, el acuerdo que firmamos con los tres compañeros precandidatos que estaban presentes acá. Compañero. Bien. Hermano Juan Evo Morales Saiba, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presente. Referencia, informo y pongo a consideración de su autoridad. Hermano presidente, me dirijo a su persona, haciéndole llegar nuestros más cordiales y respetuosos saludos, deseándole paz, bien y salud. Que habiéndose programado fecha y día de reunión con su persona, debido a llevarse a cabo el día 17 de enero del presente año, debo manifestar que con las consideraciones del caso, mi persona no podrá asistir a la misma, debido a situaciones ajenas a mi voluntad, que imposibilitan mi presencia en la hermana República de Argentina. Asimismo, nos adherimos a toda y cada una de las conclusiones y compromisos que se vayan a determinar en esta reunión, deseando que la misma concluya exitosamente. De la misma manera, hermano presidente, debo mencionarle que mi persona, ahora más que nunca, se encuentra firme y convencido que la unidad será arma letal para lograr grandes victorias. Y bajo este principio, nuestro compromiso con este proceso no es por candidatura, sino por convicción, y la causa que se ha luchado históricamente, por tanto sea o no candidato, seguiremos firmes en nuestras posiciones, sin declinar nuestra posición ideológica y política. Sostengo con firmeza ante usted los estrechos lazos que me identifican como soldado del instrumento. Deseándole una vez más paz, bien y salud, me despido de su autoridad con las más altas distinguidas que amerita el caso. Hasta la victoria siempre, Cochabamba, Bolivia, 16 de enero de 2020. Firma Andrónico Rodríguez Ledesco. Acuerdo por la unidad y el fortalecimiento del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Buenos Aires, 17 de enero de 2020. Considerando que la lucha de los movimientos sociales y del pueblo boliviano es histórica en defensa de los más altos intereses de la patria. Que los recursos naturales y las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales se encuentran en grave riesgo. Que las elecciones de 3 de mayo de 2020 será fundamental para la reconciliación nacional y el reencuentro entre todos los bolivianos y las bolivianas. Que la crisis política del país producto del golpe de Estado del 10 de noviembre tiene su impacto no solo en Bolivia, sino se ha convertido en un asunto geopolítico para la región. Los precandidatos del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, atendiendo la invitación del hermano Evo Morales Saima, agradecidos por la confianza del pueblo y comprometidos con la revolución democrática y cultural, acordamos 1. Mantener una férrea unidad de nuestros movimientos políticos para impulsar una propuesta electoral unitaria que responda a los intereses del pueblo y proyecte a Bolivia hacia el futuro. 2. Ratificar que somos de la cultura de la unidad y de los intereses y los intereses neoliberales y extranjeros no lograrán dividirnos. 3. Acatar de manera disciplinada las decisiones de la reunión de alto nivel del MAS IPCP a realizarse el 19 de enero que tomará la última decisión junto con los movimientos sociales y el pueblo boliviano en general respecto al binomio que representará en las próximas elecciones e impulsar la campaña electoral de manera colectiva y continuar apoyando militantemente al instrumento político firmado David Choquehuanca Luis Arce Catacora Diego Pari hermano Evo Morales Ayman Bueno, muchas gracias somos valientes de escuchar hacer escuchar el momento de comunicación a los presentes como también a los oyentes en Bolivia en especial conversamos largamente hemos repasado un poco de nuestra historia en esta reunión finalmente todos como dice el acuerdo todos unidos quien sea el candidato que salga de esta reunión hermanos y hermanos para no perjudicar a los medios de comunicación como también nuestra delegación que viene de Bolivia un debate profundo un debate nuevamente quiero decir desde un punto de vista económico programático un debate orientado a cómo ganar el día el día 3 de mayo en Bolivia y además de eso prepararnos para ganar en la primera vuelta el candidato a presidente del movimiento socialismo instrumento político por la soberanía del pueblo es el licenciado Luis Arce Catacora quienes participaron dirigentes algunas compañeras de base han escuchado interesantes intervenciones que vale más razones vale más argumentos elementos para seguir con nuestro proceso de cambio candidato a vicepresidente tomando en cuenta la propuesta del pacto de dignidad quiero informarles nuestro candidato vicepresidente es el hermano David Choquehuanca quiero agradecer a la juventud las nuevas generaciones con seguridad tenía mucha esperanza el compañero Andrónico respetamos valoramos esperar también con hermanas y hermanos en las encuestas van primero pero aquí hay que reconocer el esfuerzo de todos y todos yo había pedido de manera muy disciplinada a nuestras a nuestros dirigentes departamentales más saludos su esfuerzo su sacrificio porque no es sencillo llegar a acuerdos yo tengo ahí todo anotado lo hicieron por departamentos lamento mucho que faltó dos departamentos algunas fuerzas sociales que lindo hubiera sido muchos dirigentes departamentales de escuelas nacionales pero también quiero que sepan que lamentablemente el golpe de la dictadura con semejante persecución después de la represión un poco nos asustaron pero ahora nuevamente estamos fuertes más fuertes que antes se han visto y quiero decir a las juventudes a Cochabamba a los departamentos que han llevado primero al compañero Andrónico a compañeros del trópico de Cochabamba sean alumnas de aleaciones cedemos solo quiero decirles yo soy del trópico de Cochabamba Andrónico primero en la encuesta yo estaría peleando batallando influyendo no hice eso a veces hay que saber sacrificarnos por un proyecto político y por eso quiero que me entiendan las juventudes y especialmente el trópico de Cochabamba es el rendimiento duele por supuesto pero igual compañeras y compañeros con esta dupla Luis Arce que garantiza la economía nacional ustedes saben hermanos y hermanos saben que se han dado a su nuevo de los últimos años pese al precio del petróleo Bolivia primero el crecimiento económico como diversificado la economía nacional como hemos ampliado el aparato productivo aporte de todos ministros ministros ex ministros ex ministros trabajando y ustedes saben muy bien que la derecha tiene mucho miedo nuestro crecimiento económico lindo debate nuevamente lindas intervenciones felizmente tantos compañeros más de 5 compañeros acompañaron como testigos del debate acá no se trata de imponer algún candidato pero también es importante el componente indígena compañero de la vieja de la vieja con banca yo diría conociéndolo muy bien es un hermano doctorado en temas indígenas en temas de la madre tierra es una combinación entre el conocimiento científico económico con el conocimiento originario y también científico para avanzar con nuestro proceso. Por eso, nuevamente decirles esta combinación entre compañeros de la ciudad y con los compañeros del campo para continuar con nuestro proceso de cambio. Quiero decirles nuevamente, el movimiento campesino indígena originaria no es excluyente, no margina. Y en algún momento recordaba, recordaba la historia de Tupacatari. Tupacatari, antes de la fundación de las repúblicas en Aviala, ha pedido que alianza con los mestizos o criollos, que ellos deben organizarse en aislos. A mí me sorprendió eso. Y segundo, ya en la república, otro hermano indígena, Aymara, Sara de Vilca, y su proclama de Caracoyo, ¿qué pidió? Pidió una alianza con blancos sanos. Esa historia se repite. Necesitamos aliados de ciudad, de campo, otros sectores profesionales, intelectuales. Una combinación entre el conocimiento, conocimiento originario, milenario, o el conocimiento científico de estos tiempos. Hermanos y hermanos, agradezco la presencia de las navegaciones, que nuevamente vamos a recuperar la democracia. También lo abro con un señorito de Álvarez. Ahora, inclusive, hermanos y hermanas, saben ustedes, las navegaciones que están viviendo en Bolivia, algunos hermanos que no votaron por nosotros, arrepentidos. Yo creo que lo será, a todos y a todos. Tener un proyecto político de liberación. Tener un programa. En nuestro movimiento político, el que nace en el movimiento indígena, ha demostrado, no solamente a los bolivianos, a todo el mundo, que otro mundo es posible. Que otro mundo sin el capitalismo es posible. Que otro mundo es posible sin el fondo mental internacional. Esa es nuestra experiencia. Por eso nos dan a cerrar mucho esfuerzo, mucho compromiso. Yo quisiera estar allá. Ahora nos damos cuenta por qué Estados Unidos no quiere, que Evo vuelva a Bolivia. No importa, quiero decirles, presenta a oyentes. Pronto vamos a volver a Bolivia. Para sumar un saludo de contando con los colombianos. No está volviendo. Seguramente, buenos hermanos. Saludos a las delegaciones, especialmente al pacto de unidad. Que no me abandonen. Quiero decirles, aquí hay un compromiso. Pero estamos en la mira del imperio norteamericano. Deben estar unidos, organizados, para seguir luchando, como luchó nuestros antepasados. Esa es nuestra tarea. Gracias, gracias a compañeros de pacto de unidad. Y otros sectores sociales, también, que se ven, gremiales. El sector de la última, de unidos, vino de gremiales. Otros sectores, con lágrimas, y explicando, alentándonos. Muchas gracias a todos y a todos. Y a todos quienes les visitan acá para conversar. A veces con temas humanitarios, pero también con temas políticos. Entonces, yo quiero agradecer nuevamente. Hoy día, siento, y va a ser, seguimos haciendo mucha historia. Saludos, agradezco a la... A la empresa comunitaria, hotel, ¿cómo se llama? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Un saludo, un aplauso para ellos. ¡Vamos, vamos! Saludos, gracias a todos. Un aporte voluntario. Esa solidaridad del pueblo argentino. No le estamos pagando nada. Todo el día. De verdad, nuestro querido. Saludos, gracias a todos. Un aplauso. Un aplauso para el compañero de seguridad. La central de trabajadores argentina. Un aplauso para la central de trabajadores argentinos. Yo me ocupé que apoya y aporta a este proceso. Muchas gracias. Para terminar, yo me voy a decir... ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra revolución democrática y cultural! ¡Que viva! ¡Patria muerte! ¡Es que viva! ¡Patria muerte! ¡Que viva! ¡Vando! ¡Ahora! ¡Vando! ¡Ahora!